Los aéjes que le faltan a la luna, los tengo verdadero para hacerte un gollar. Los ayer, una mañana bien la bruna, cuando caminaba y en el inmenso mar. Dime legión que hoy le pido al cielo, porque ningún poeta lo pudo encontrar. Alemania, calabra ponsoñosa, el techo de la vida te odio y te desprecio. Rana de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastreno, aun siendo el maldito, comparado contigo, se me queda muy chiquito. Rana de dos patas. Y el cien dulce medrezo, vivo para siempre, amándonos verás, una de ti es de pasión. Yo no me doy por vencido, yo veo un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido.